Tu achete que rata colandia, vami, tomo canga colgú Tu achete que rata colandia, vami, tomo canga colgú Tu achete que rata colandia, vami, tomo canga colgú Tu achete que rata colandia, vami, tomo canga colgú Tu achete que rata colandia, vami, tomo canga colgú Tu achete que rata colandia, vami, tomo canga colgú Tu achete que rata colandia, vami, tomo canga colgú Que le conuya, bujiro, moja no miento Ayer mañan, a ver a si es quiero eh Ayer mañan, a ver a si es quiero eh Tien que envequeo chiega, este va a estar rico mañan Ayer mañan, a ver a si es quiero eh Tien que envequeo chiega, este va a estar rico mañan Ayer mañan, a ver a si es quiero eh Tien que envequeo chiega, este va a estar rico mañan ¡Gracias a la venda! 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 ¡Gracias a la venda!